¿Establecer Google como tu buscador predeterminado? Bueno, pues en este videotutorial te voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Vamos con la intro a toda leche que comenzamos! Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y antes de comenzar, si tienes alguna duda o te surge alguna a lo largo del vídeo, pues escribirnos en los comentarios de YouTube o en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba doctor barra baja cripto y griega de YouTube. Podrás interactuar con la comunidad, preguntar cualquier tipo de duda. Así que si no entiendes algo, ya estás contactándonos, hipso facto. De hecho esto, como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de Google Chrome, ¿vale? En este caso yo tengo Google Chrome como buscador predeterminado, pero en ocasiones puede ser que te salga que no es Google tu buscador predeterminado. Es decir, que tú, por ejemplo, busques algo aquí, como por ejemplo 1 más 1, y que, pues eso, te aparezca Yahoo o te aparezca otro tipo de buscador, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo de 1 más 1, igual que también podría haber puesto, por ejemplo, el caso de suscríbete, me cago en la mar. Pero bueno, lo importante es que os quedéis con la idea, que el buscador que nosotros queremos es Google. Y para eso lo que tenemos que hacer es irnos aquí arriba, ¿vale? Arriba a la derecha. Y en este caso lo tengo en inglés, pero que sepáis que es exactamente igual en español, ¿vale? Tenemos que irnos a la parte de Settings o de Configuración, que te aparecerá en español, ¿vale? Y se nos abre esta nueva pestaña. Nosotros aquí es donde nosotros vamos a tener que irnos a la parte de Search Engine, o buscador, que básicamente significa Motor de Búsqueda. Y esto lo que hace es básicamente utilizar motores de búsqueda, como puede ser Yahoo, Google... Y existen muchos otros, y que normalmente aparecen en tu buscador, se establecen como predeterminado cuando te descargas algunas extensiones o algunos programas. Y tú sin querer le das a que sí y se te pone automáticamente. Pues vamos a cambiarlo. En este caso, para cambiarlo, tenemos que irnos a Manage Search Engine o Site Search, que en este caso sería gestionar motores de búsqueda. Y tú cuando entras aquí te aparecen los que tienes instalados. Como veis, a mí me aparece Google predeterminado, en default, Search Engines, ¿vale? A ti te aparecerá buscador. Yo tengo Google en default, pero puede que tú, si tienes otro buscador, te aparezca, por ejemplo, en default Bing o Yahoo o Ecosia o cualquier otro que te pueda aparecer por aquí. Si tú, por ejemplo, quieres editar el de Bing, puedes editarle aquí. Y en vez de poner Bing, puedes poner dale like o cualquier tipo de cosa. Y aquí, obviamente, el link del motor de búsqueda. Si tú, por ejemplo, no tienes el de Google, lo que tienes que hacer es introducir los siguientes datos. Le das al lápiz y pones Google y aquí en shortcut pones Google.com. Es importante que pongas .com, ya que si pones, por ejemplo, Google.es, en algunos países puede que te dé algunos problemas. Si tú, por ejemplo, no estás dentro de España o si pones Google.uk, pues si no estás dentro de Inglaterra. Esto es importante que lo sepas. Una vez lo has guardado, le das a Save, ¿vale? Aquí abajo y ya estaría, ¿vale? Esto que nos aparece abajo son algunos shortcuts o, básicamente, algunos accesos directos. Esto también son las pestañitas que nos aparecen aquí arriba. Pero lo importante es esto de aquí. Nosotros no tendremos que guardar nada más. Y si te ha servido el vídeo, dale un mega like. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!